Jejeje Uh, what? Freaky Si quieres nos ponemos freaky Que, 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 que me No digas nada solo que me Que me, que me, que me, que me Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago como te rompe este pantalón loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tu te hundes si tu quieres agárrate Y nos vamos Lo ponemos bien